¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bueno, hoy estamos celebrando el Día Nacional del Peludito y estamos con Tropicana, la más bacana, y por supuesto, Laika. ¿Qué puedes encontrar? Medicamentos, juguetes para los peluditos, mejor dicho de todo. Hicimos una donación de fármacos donde se encontraban desparacitantes, antipulgas, jamas y comida para nuestros amigos de Runa. Sus buenos productos y buenos precios. Está muy chévere, pues los invito a que se invitan a la página, que es muy bueno. Hoy estamos en el parque El Tunal, vamos a seguir haciendo estas actividades gracias a Laika que nos está apoyando. Les recuerdo, si quieres productos para tu mascota, Laika es la mejor opción.